Bueno, de dado las circunstancias que tenemos la oportunidad ya de casarnos, te quiero pedir si te quieres casar conmigo. Si mi amor, ya sabes. Si, si quieres casarlo bien de verdad. De verdad. Ok. A desempolvarlo. Gracias. Aquí viene. Y ahora yo, te pregunto. Si quieres casar conmigo. Vamos a dar una cajita. Para que se vea más bonito. Es rojita. Si quieres casar conmigo. Si quieres casar conmigo. Vamos a dar una cajita. Bueno. Sonríe, pues. Ya que me lo piden hacia la vuelta, pues. Si. Si miras el anillo, sonríe. Porque va a decir. Ay, mira. No quiero entrar. Híjole. Lo mal de pedir una amiga. No sé. Oye, engordó tu dedo. Mira, que bonito. Toma una bota así, mira. Ok. Pues mire. Me llen smita la cajita. Me llen. No me llen. Mira. Mira, mira. Mira.